Bien, avanzamos, jálele al coche chivetón con esta rolita perrona Dice Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Y que la estrella que radiante te persigue Brille más fuerte o se apague solo Dios A Dios le dije muchas veces yo mis quejas Lo que me duele, tus infamias y traición Y al milagro, si tu amor reír me deja Si tengo fuerza, pa olvidarte solo Dios Pedí de mi alma lo más grande y más preciado Mis sentimientos, mi fe y mi devoción Hasta la vida sin pensar te hubiera dado Al fin y al cabo ya había dado el corazón Música 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 Ya ni te sueño, ni llorando me desvelo Música 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 Se está muriendo con tu amor este dolor Música Música Y te perdono, ni te odio, ni te quiero Música 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 La paz del alma no se compra con dinero Música Música La paz del alma la regala solo Dios Música 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 Música